Muchachos, feliz y bendecido día tengan todos ustedes. Hoy estoy más contento que nunca como todos los miércoles. Hoy estoy pero feliz porque esto de cocinar a mí me encanta. Es algo que me relaja, es súper fácil, además de que me mantiene mi cuerpo en perfectas condiciones físicas y de salud, que es lo más importante en este momento. El día de hoy les voy a preparar una maravillosa crema de vegetales que a la gente como yo, que no son fan de comer lechuga ni de comer vegetales crudos porque no estoy acostumbrado, no es mi comida preferida, pero yo lo disfrazo. Entonces voy a preparar una crema el día de hoy que tiene zanahoria, papa, ajo porro, ajo, cebolla, pimentón, brócoli, también tengo cebollín y tengo espinaca o acelga. Cualquiera de las dos pueden ocupar. Todos estos maravillosos vegetales los van a meter en una olla de presión o si no tienen olla de presión, en una olla convencional durante 45 minutos a hervir con suficiente agua y solamente una pizca de sal. Una vez que todos estos vegetales estén completamente blandos, vamos a proceder a licuarlos para que les quede completamente cremoso. Yo les agrego, después que están totalmente licuados, les agrego una pizca de sal y les agrego un chorro de aceite de oliva. Yo por lo regular no les coloco ni leche ni crema porque es como saturarla. Ahora, ya con la crema de todos estos vegetales que es una combinación perfecta porque tiene muchos elementos, muchos vegetales, queda riquísimo, súper nutritivo y balanceado y que a todo el mundo le gusta, a los niños, a los abuelitos, a las personas que no comen vegetales. Una sopa caliente o una crema siempre cae bien para el estómago y para el corazón. Entonces, es un platillo muy sencillo que cuando estás en proceso de comer sano tienes esta opción que lo puedes tener bien sea o para el mediodía de comida o para la cena porque tú, por ejemplo, te tomas este platillo de esta crema de vegetales aunque tenga papi zanahoria que tiene mucho azúcar y mucho almidón pero para nosotros, para el estómago, es perfecto porque es algo caliente, es algo sano que lo que estás ingeriendo para tu cuerpo. Esto es totalmente saludable. Es una crema que tiene muchas propiedades y el estómago siempre va a estar súper bien que para mí es importante que siempre mi estómago esté el colon desinflamado que esté completamente plano, que el estómago tenga una temperatura agradable porque muchas personas cuando se tocan el estómago, por lo regular, el estómago está caliente es porque tiene exceso de ácido. Si ustedes se ponen la mano en su pecho y el pecho está frío y el estómago caliente se imaginan con sus manitos, colocan la mano del pecho, la mano en el pecho, en el corazón y la otra mano en el estómago y dicen, el fuego, el calor que tengo en el estómago lo paso para mi corazón y el frío que tengo en el pecho lo paso para mi estómago. Esto es una terapia que se hace para quitar todo lo que es la gastritis y todo ese exceso de ácido que tenemos acumulado en el estómago. Es importante pasar el frío del estómago hacia, perdón, el calor del, voy otra vez a recapitular se ponen la mano en el corazón y la otra mano en el estómago el frío del corazón se lo pasan para el estómago y lo caliente del estómago se lo pasan para el corazón es una técnica infaliente, automáticamente se le baja la temperatura del estómago entonces vamos a proceder a agregar todos estos ingredientes que les vuelvo otra vez a recapitular tenemos brócoli, cebollín, papaya pelada, zanahoria, ajo, ajo porro, cebolla, un pedazo de pimentón y un bol con espinacas o con acelga, con lo que tengan en su casa procedemos a mezclar todos estos maravillosos ingredientes que yo los coloco por lo regular 35 minutos o 30 minutos en la olla de presión porque esto es una olla de presión express que es completamente eléctrica es muy práctica aplicamos la zanahoria tenemos la cebolla todos estos ingredientes yo los coloco así completamente enteros porque la olla de presión los coloca tan blandos y colocamos todo el bol de espinacas dentro de todo esto cuando tú por ejemplo, y queda así, cuando tú por ejemplo colocas todos estos vegetales en la olla de presión es tanto todo lo apretado que está con el fuego con el caldo, que todos estos vegetales se ponen blanditos, blanditos cuando los vayan a licuar simplemente con el mismo caldo que van a introducir en esta olla solamente agua yo no le coloco ni caldo de gallina, ni de pescado, ni de pollo, de nada solo agua lo ponen a hervir o lo ponen en la olla de presión luego lo van a licuar tantito por unos 3-4 minutos bien licuado lo vuelven otra vez a agregar en una olla limpia un chorro de aceite de oliva y una pizca de sal entonces vamos a proceder a colocar esto y ahorita les vuelvo otra vez a comentar cómo va a quedar nuestra maravillosa crema muchachos, ya tenemos por supuesto nuestro vegetal aquí se los presento previamente ya pasados por la olla de presión por la olla spray o simplemente una olla convencional vamos a proceder a meter todos estos maravillosos vegetales que están calentitos riquísimos en nuestra licuadora para proceder a licuarlos y unificar todos estos maravillosos vegetales que están estupendos miren cómo quedó el ajo porro que quedó súper suave yo por lo regular voy licuando por etapas voy a licuar primero esta zona y luego licuamos la siguiente voy a buscar la tapa de la licuadora aquí la tenemos vamos a licuar yo por lo regular licuó entre uno o dos minutos primero licuó de una manera muy suave para que se vaya unificando y no que me explote esto y luego comenzamos a darle un poco de fuerza entonces vamos a comenzar aquí un poco suave ok ya tenemos la primera parte licuada miren que crema tan suculenta empezamos a ir reuniendo en nuestra olla para que vaya ya agarrando todos esos sabores continuamos con la segunda parte de estos maravillosos vegetales aquí van los brócolis aquí va la papita que le da ese sabor esa crema esa consistencia le seguimos colocando este caldo de estos vegetales que no requiere ni caldo de gallina ni caldo de carne ni caldo de pollo absolutamente nada miren la zanahoria que por supuesto nos da mucho hierro y mucha vitamina y procedemos a licuar creo que nos va a dar para tres licuadas aproximadamente perfecto ya tenemos la segunda parte si se dieron cuenta este es más verde porque agarré más espinaca ahora agregamos la que tiene la papita y la zanahoria y esto va quedando miren que cosa tan deliciosa los colores que nos va a aportar esta maravillosa crema el día de hoy no de verdad que mi gente todo mi equipo de producción cada vez que vienen para acá comen riquísimo gracias a Dios que no falte la comida nunca en este hogar miren aquí va justamente va el pimentón terminamos de recoger todos los que faltan ya no quedan muchos casi todos están por licuar ya terminamos de recoger aquí todo lo que quedaba ese caldo también se lo pueden tomar en la noche es precisamente les puede quitar la ansiedad también les puede servir para adelgazar solamente el agua sin licuarlo perfecto continuamos a la segundo procedimiento de aplicar toda esta maravillosa crema miren que cosa tan riquísima les acabo de preparar el día de hoy le vamos a agregar un chorro de aceite de oliva esto le da por supuesto un sabor riquísimo yo le voy a agregar un poco de sal marina para que esto quede mucho mejor en esta ocasión se la voy a colocar muy fina para que quede perfecto vamos a tapar esto muy bien yo no le pongo mucha sal le pongo solamente un toque técnico como para que agarre un poco de sabor y le voy a agregar también un poquito de pimienta negra la tengo aquí que esto es una maravilla un toquecito nada más yo la pimienta negra solamente le pongo un solo toque técnico luego con una paletica de madera lo que hacemos es unificar toda la crema toda la crema como tal aceite de oliva la sal el toque de pimienta y miren que buena pinta miren la consistencia lo cremoso de esta maravillosa crema miren a quien no se le antoja esto quedó espectacular ya tenemos un platillo para el día de hoy para poder compartir vamos a taparla para que manténgase calorcito y seguir disfrutando de esta comida riquísima saludable esto lo pueden acompañar con un arrocito blanco una pechuga de pollo asada o pescado o el mismo pollo al horno lo importante es disfrutar esos sabores que nos proporciona la madre tierra les mando muchos besos muchas bendiciones suscríbanse en este maravilloso canal Arturo Vive TV da la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba este maravilloso video por lo regular estoy subiendo todos los miércoles de cada semana entre 12 y 1 de la tarde les mando muchísimas gracias muchísima luz a todos sus hogares ¡Gracias!